La caída de la actividad económica interanual de año a año, la progresión, fue lo siguiente. En enero cayó 0,4%, en febrero 0,6%, en marzo se mantuvo igual, 0% respecto al marzo anterior. En abril cayó 2,8%, en mayo 2,7%, en junio 4,7% y en julio 5,9% respecto al año anterior. Es demoledora esta cifra que muestra lo que está pasando. Hace meses que la actividad comercial viene en caída, ha caído hasta el 9% y hoy se conoció la cifra de que cayó la actividad industrial en julio el 7,9%. No es de los últimos meses porque hace unos 28 meses que hay una caída industrial. Pero naturalmente hacen falta medidas para revertir este proceso porque este proceso produce cada vez mayor desocupación. Se revierte por empezar defendiendo a la industria argentina, impidiendo que entren productos de países como China o de otros países a precios subsidiados y que compiten con la industria argentina de una manera desleal. Coincidimos en defender el trabajo argentino y bien lo dijo el presidente de CAME también, en defender el convenio colectivo y defender también la posibilidad de que los trabajadores tengan una calidad de vida con consumo, con educación y con todo lo que tiene que representar en la vida de una persona. Es un mundo en el cual las recetas mágicas que en algún momento hubo en los 90, el neoliberalismo, no parecen ser las más acertadas y por lo tanto seguimos llamando la atención del gobierno que preste mucha atención de cómo cuidamos el trabajo argentino. Muchas veces importaciones indiscriminadas lo que terminan generando es lo que sabemos, desocupación de unos, esa desocupación se va a otro sector y así permanentemente entramos en una cadena para abajo. La tarea de todos los argentinos es trabajar para que salgamos todos para arriba. Bueno, ahí estaba el senador Juan Manuel Abel Medina, también Héctor Dale, el secretario general de la CGT, advirtiéndose de un tema central, el tema de la importación, la apertura de las importaciones. El cóctel es explosivo y es demoledor. Pérdida de empleo, baja de salario, transferencia de recursos a los sectores concentrados, devaluación, apertura de importaciones, es un desastre. La economía se cae a pique, no hay consumo interno, no hay consumo interno, cierran los comercios, cierran los comercios, las fábricas producen menos, las tasas de interés altísimas, el que tiene un mango lo pone en la especulación financiera, ya lo vivimos esto, ya lo vivimos. ¿Usted se acuerda, Napoli, de todas estas situaciones o no? Claro, sí, claro que me acuerdo, pero ¿te acordás que se reían, no hace mucho, menos de un año, cuando la anterior presidenta decía que era un círculo virtuoso que había que defender, ese círculo virtuoso de la economía nacional, que producía, que consumía en argentinos y que se resguardaba, como hacen todos los países del mundo, que resguardan el trabajo propio?